Y pues estas son las conejitas que yo acabo de destetar, en el video anterior se los mostré, bueno, hace dos videos que acabamos de destetar y aquí están pues los trajes. Este blanco es hijo de la coneja café, bueno es hija de la coneja café que tengo y esta es de la coneja negra, nada más que a estas dos las quería juntas. Ya se los había comentado en los videos anteriores que los críe juntas por motivos razonables de que quería que se criaran un poco mejor y la coneja negra siempre ha criado bien a sus crías, entonces por eso puse a la coneja blanca con la coneja negra y pues efectivamente se crió muy bien. Y pues notarán que esta también, esta bien, bien criada también. Pues aquí les puse un poco de zacate de monte, de zacate común del que crecen los predios abandonados o como se les diga, no sé como se les llama, solares baldíos. Y así no les hace daño, excepto si está sucio o contaminado con algo, pero este no, este está limpio. Yo sé de dónde lo cortó, se les puede dar como les digo, siempre y cuando ustedes sepan que no está contaminado con algo, que los animales no van y hacen sus necesidades fisiológicas sobre él y pues cosas así. Bueno, pues eso es todo, nada más quería mostrarles ahí como andan las conejitas. Por lo pronto van a estar juntas hasta que arregle la otra jaula que había, que les comenté en el video anterior, que había desarmado, hasta que la arregle pues ya voy a poner, las voy a separar. Y pues obvio voy a tener que mover aquí un par de cosillas. Pero bueno, nos vemos hasta el próximo video, espero que les haya gustado este. Chau.